La vida nos enseña y la experiencia nos va diciendo Que el pasado no existe y el futuro es incierto Que no puede vivirse ni de ilusiones ni de recuerdos Que lo más conveniente es vivir el presente Y no volver atrás Hay que sacar del alma las amarguras, los desengaños Hay que sacar del alma las cosas que hacen daño Y vivir el presente cada momento intensamente Sin odios ni maldades ni esteriles zapales Que nublan la razón Para decir un día No me ha vivido No me ha vivido No me ha vivido Hay que haber cometido La más bella locura Haberse enamorado Haber amado Profundamente Y luego haber sentido Que todo se ha perdido Por una decepción Hay que llenar el alma cuando esté triste De cosas bellas La magia y el encanto De las cosas pequeñas Hay que perder el miedo Cuando tengamos Que amar de nuevo En la eterna ruleta Donde apuestan las penas Jugarse el corazón En la eterna ruleta Donde apuestan las penas Jugarse el corazón No tuve que encontrarte Porque estabas allí Tal vez más cerca De lo que jamás creí No me hablaste de amores No trajiste pasado Y si se mueva Qué manera de sentir Derrumbe las murallas Que celosas guardaban El medio corazón Que adentro me quedaba No me deje venirte La vida se encargó La milagro Luminoso De tu amor Y con las manos abiertas Te amo Te sigo Puedes irte Si quieres O quedarte conmigo El amor De verdad No es un punto final Es el comienzo De un destino Merecido Con las manos abiertas Entrego Me rindo Que la vida Me muestre Los nuevos caminos Es prestarse la luz Para luego brillar Es la alquimia De ser Uno mismo Que la vida Es la alquimia Es la alquimia De ser La alquimia La alquimia Y con las manos abiertas Te amo Te amo Te sigo Puedes irte Si quieres O quedarte conmigo El amor De verdad No es un punto final Es el comienzo De un destino Merecido Merecido Con las manos abiertas Entrego Me rindo Que la vida Me muestre Los nuevos caminos Es prestarse la luz Para luego brillar Es la alquimia De ser Uno mismo Con las manos abiertas Entrego Entrego Me rindo Que la vida Me muestre Los nuevos caminos Es prestarse la luz Para luego brillar Es la alquimia De ser De ser Uno mismo